Hola amigos, saludándolos aquí nuevamente su servidor el Dr. Raúl Vargas en estas cápsulas de salud. Espero y esta les ayude, vamos a hablar hoy sobre la gota, la artritis gotosa. La gota es una enfermedad producida por una acumulación de cristales de urato monosódico, que es una sal derivada del ácido úrico. En distintas partes del cuerpo estos depósitos pueden ser sobre todo en articulaciones, tejidos blandos y riñones. El ataque agudo de gota típico suele comenzar por la noche y consiste en una artritis y causa un dolor intenso y enrojecimiento de la articulación. Sobre todo, generalmente el primer rote es en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, del pie. La gota es uno de los tipos de artritis por microcristales. El factor fundamental que causa la gota es la hiperuricemia, la elevación de los niveles del ácido úrico en sangre. Los dos motivos por los cuales son demasiado altos los niveles de ácido úrico en sangre son el aumento en su producción por el organismo y la disminución de su eliminación por el riñón. Los estilos de vida poco saludables, la obesidad, la ingesta excesiva de alcohol, de alimentos ricos en purina como son las carnes rojas, las vísceras, el pescado azul o los mariscos actúan como desencadenantes de la crisis gotosa, pero no son la causa de la enfermedad que está condicionada por factores de origen genético en la mayor parte de los casos. La gota afecta entre el 1 y 2% de la población general en algún momento de la vida es más frecuente en el sexo masculino. Se calcula que la padecen entre 5 y 8 varones por cada mujer. Suele aparecer en edades medias de la vida, generalmente después de los 30 años. Aunque todos los casos de gota están originados por la elevación del ácido úrico en la sangre, las causas de esta elevación pueden ser múltiples y la podemos clasificar en dos grupos que es gota primaria y gota secundaria. La gota primaria corresponde a la inmensa mayoría de los casos y no existe otra enfermedad que sea la causa del problema. Pueden establecerse dos situaciones. La primera de la gota primaria es por el aumento de la producción de ácido úrico. El defecto exacto suele ser desconocido, se conoce como idiopático. Si bien se conocen algunos fallos enzimáticos que la ocasionan como la hiperactividad de la enzima fosforribosil, pirofosfato sintetasa. Y la segunda es por la disminución en la eliminación del ácido úrico por el riñón. Existe un defecto renal que ocasiona menor secreción de ácido úrico por los túbulos renales. O sea, hay una menor facilitación de la salida del ácido úrico hacia la vejiga. La gota secundaria recibe este nombre, la gota originada por otras enfermedades o por otro motivo. Pueden distinguirse varias causas. Dentro de la gota secundaria, el aumento de la producción de ácido úrico como ocurre, puede que la policitemia, la leucemia, mieloma múltiple, anemia hemolítica, psoriasis, tumores malignos. Muchas de ellas son debidas a un aumento de la actividad de la médula ósea e intenso recambio celular con catabolismo aumentado de moléculas de ADN. También en enfermedades como es el síndrome de la gota juvenil, coriogatetosis y retraso mental por déficit de la enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Disminución en la eliminación del ácido úrico por el riñón. Tiene lugar, por ejemplo, en la insuficiencia renal, riñón poliquístico, hipotiroidismo, diabetes insípida y deshidratación, entre otras. La gota es una gota originada por medicamentos como los diuréticos, etambutol, ácido nicotínico y algunos quimioterápicos empleados para el tratamiento del cáncer. La gota se produce cuando en las articulaciones, tendones y tejidos circundantes se depositan cristales de urato monosódico. Es más probable que lo formen cristales de ácido úrico cuando existe hiperuricemia, como los niveles elevados de ácido úrico en sangre. No implican necesariamente que se padezca de gota. Es frecuente que las personas con gota sean obesas y tengan enfermedades asociadas a la obesidad. Como diabetes e hipertensión, presentando por lo tanto riesgo elevado de presentar enfermedades del corazón. La gota es más común en las sociedades opulentas debido a que tienen una dieta más rica en proteínas, grasas y alcohol. Sin embargo, cuando se produce como consecuencia de otras enfermedades como la anemia hemolítica es a menudo independientemente del estilo de vida de la persona. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son los síntomas? No debe confundirse la gota con una hiperuricemia. La hiperuricemia es la elevación del ácido úrico en sangre. La mayor parte de las personas que presentan cifras de ácido úrico moderadamente elevadas no tienen episodios de gota. En cambio, aparecen en el 49% de los individuos con el nivel muy alto, superiores a los 9 miligramos. Por decilitero en algunas ocasiones existen episodios de gota con niveles de ácido úrico en sangre normal. La gota presenta tres fases. Uno, ataque agudo de gota puede producirse en cualquier articulación, pero en más del 50% de los casos afecta a la articulación metatarsofalánquica del dedo gordo. Del pie, denominándose podagra, también es frecuente en el dorso del pie, rodillas, tubillos y hombros. Provoca inflamación de la articulación y es muy, muy, pero muy dolorosa. El dolor es de inicio brusco, alcanzando su máxima intensidad en el primer o segundo día, desapareciendo progresivamente en dos o tres días. Aunque en los casos graves puede persistir parcialmente la sintomatología durante varias semanas, generalmente el ataque afecta únicamente a una articulación, pero en ataques sucesivos suele afectar a varias. La mayor parte de los pacientes sufren un segundo ataque en un plazo menor a dos años a partir de que sufrieron el primero. La gota intercrítica recibe este nombre del periodo que existe entre dos fases de gota aguda y durante el cual el paciente no tiene síntomas. Esta fase puede durar meses o años dependiendo de la evolución de la enfermedad y de que el individuo afectado realice el tratamiento adecuado. Gota tofasia o la gota crónica, después de una larga evolución de la enfermedad, se forman tofos gotáceos que consisten en nódulos indoloros situados debajo de la piel, a veces de gran tamaño, en los que lentamente se deposita ácido úrico y aumenta de tamaño progresivamente si los niveles de ácido úrico en sangre permanecen elevados. Por contra, tienden a desaparecer poco a poco cuando la enfermedad está bien controlada. Observando al microscopio, se caracteriza por una acumulación de cristales de urato rodeados de intensa reacción inflamatoria formada a su vez por macrófagos, células gigantes, linfocitos, etc. En la enfermedad renal, los pacientes con hiperuricemia o gota pueden presentar diversos tipos de enfermedad renal. Litiasis úrica consiste en la formación de cálculos en las vías urinarias compuestos por ácido úrico, los cuales provocan un dolor intenso, obstrucción del flujo urinario, de todos los cálculos renales únicamente entre el 5 y el 10% están compuestos por ácido úrico. Nefropatía aguda por ácido úrico se produce generalmente en pacientes con cáncer que reciben tratamientos que provocan la muerte simultánea de numerosas células que componen el tumor provocando la liberación de gran cantidad de purinas en la sangre, la sobresaturación de ácido úrico en la orina ocasiona la formación de múltiples cristales que obstruyen los túbulos renales y provocan una reacción inflamatoria que conduce a una insuficiencia renal aguda. Nefropatía por urato se encuentra en discusión el papel de esta entidad que tradicionalmente se había descrito como una enfermedad renal provocada por el depósito de ácido úrico en el espacio intersticial del riñón. Por otra parte, la insuficiencia renal por sí misma provoca elevación de ácido úrico y además la gota se asocia frecuentemente con hipertensión, con hipertensión arterial y diabetes que son trastornos que afectan la función renal. Dentro de todo esto que acabamos de ver, pues podemos, va a ser un gran resumen de lo que es realmente la gota, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es el tratamiento alternativo, el tratamiento natural dentro de la herbolaria. Tenemos al diente de león, tenemos la cola de caballo, tenemos la caña jabalí, tenemos el zumo de limón, por ejemplo, el púho de limón que ayuda mucho también. Bien, esta fruta tiene diferentes compuestos naturales con la capacidad de curar la gota, no solo el limón, sino también otros cítricos como son la naranja, la toronja, la mandarina. Todos pueden ayudar a reducir el ácido úrico de la sangre y a aliviar la inflamación porque te aportan ácido cítrico. Por ejemplo, el jugo de limón lo podemos ocupar, ya sea ir tomándonos diariamente el jugo de un limón en la ayuna, siempre y cuando no parezcamos de problemas gástricos como úlcera adodenal, úlcera gástrica o gastritis. Nos tomamos el primer día el jugo de un limón, el segundo día el jugo de dos limones, el tercero el jugo de tres limones y así hasta llegar al décimo día donde vamos a tomar el jugo de diez limones. Entonces, llegando al décimo día, al onceavo día, vamos a bajar un limón a nueve y así progresivamente hasta volver a llegar a uno y suspendemos. Eso nos va a ayudar mucho a eliminar el ácido úrico en sangre. Uno de los aliados que tenemos dentro de las medicinas alternativas y que podemos consumir es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana nos ayuda mucho a cambiar el pH en nuestro organismo. Podemos poner un poco de vinagre de manzana en nuestras ensaladas. Nos va a ayudar muchísimo a bajar los niveles de ácido úrico. El bicarbonato de sodio, que son muchas las aplicaciones. Mucha gente toma, por ejemplo, pone en medio vaso con agua tibia la pizca de una cucharada cafetera de bicarbonato y el jugo de un limón se mezcla y se lo toman, debe ser, con agua caliente. Tenemos a la piña, que contiene una enzima llamada bromelina, la cual aporta una propiedad más que importante para el tratamiento de la gota. Es antiinflamatoria y puedes consumirla sola o en ensalada de frutas, batido. Y la piña licuada con agua, como agua de piña. Y la podemos combinar con otros cítricos, como es la naranja, por ejemplo, jugo de naranja licuado con un trozo de piña, también ayuda mucho. La uva también ofrece una gran cantidad de antioxidantes, por lo que ayuda a prevenir la gota. Todo es gracias a una sustancia llamada pictogenol. Entonces, gracias a esta sustancia, es que la uva también nos va a ayudar a disminuir el ácido úrico en sangre. Asimismo, la uva también nos puede ayudar para los dolores causados por artritis reumatoide. Comiendo varias uvas, las veces que tú desees, las veces, los días que tú desees a la semana, puede ayudar mucho a que tú mejores. El jengibre, la raíz de jengibre, tiene muchos usos y es uno de los remedios caseros que más se usa en la medicina natural. Y se usa mucho para combatir la gota, ¿sí? Aumenta la temperatura del cuerpo, reduce las grasas, etc. Pero aquí lo vamos a usar básicamente para la gota. Vamos a tomar una cucharita de jengibre rallado, ¿sí? Lo vamos a poner en medio litro de agua. Lo vamos a hervir unos 5 minutos, lo vamos a apagar, ¿sí? Lo vamos a mezclar perfectamente bien y le vamos a agregar miel y el jugo de un limón, ¿sí? Y de aquí nos vamos a tomar una taza al día, esto nos va a ayudar muchísimo. El plátano contiene potasio y mucha vitamina C, por lo cual es perfecto para evitar enfermedades tales como la gota. Esta fruta ayuda mucho a diluir los cristales de ácido úrico que se acumulan en la sangre y causan el dolor. Los eliminarás fácilmente de tu cuerpo y te sentirás aliviado. En algunas horas nomás hay que estar consumiendo constantemente plátano. La cereza, otra gran fuente de vitamina C que te ayudará a reducir los niveles de ácido úrico en sangre. Siguiendo esta dieta equilibrada, puedes tomarte 20 cerezas crudas por día que pueden hacer maravillas, reduciendo notablemente los síntomas de la gota. Ahora es bien importante, muy muy importante, de que si estamos observando que si tú comiste una comida rica en proteínas como fuiste y comiste un bife, un roast beef, o te comiste un cabrito, o te comiste un plato de camarones y sabes perfectamente bien que padeces de gota, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. Tienes que volverte más natural, comer muchas frutas, comer muchas verduras, que están vivas, que están verdes y que no te va a producir ningún efecto secundario. Ahora dentro de los remedios naturales encontramos algo que lo tenemos en todos lados, que es el agua, el agua fría, el agua así como sale de la llave, en forma de compresas. Puedes humedecer una, mojar una toalla, la empapas, la exprimes y te pones la compresa de agua fría, ya sea en la rodilla, ya sea en el codo, ya sea en la muñeca, ya sea en el pie. Te la colocas ahí dos, tres minutos, la volteas como si fuera tortilla, dos, tres minutos la vuelves a empapar, la vuelves a exprimir. Eso va a ayudar a reducir mucho el dolor. El aceite de enebro también, que es un aceite esencial, nos ayuda para enfermedades aromáticas, es depurativo, es astringente, vierte algunas gotas en la piel y da un masaje en forma circular. Unas gotitas de aceite de enebro, masaje suavemente, eso va a ayudar a quitar el dolor y la inflamación. Las sales de Epsom, pones un recipiente, por ejemplo si es en el dedo gordo del pie, pues pones una tina, pones una cubeta, una palangana con agua caliente, pones unas dos tazas de sales de Epsom, una media taza, para una cubeta más o menos como de 5 o 6 litros, para meter ahí el pie. Diluyes bien las sales de Epsom, metes el pie, lo dejas ahí hasta que el agua se te enfríe, más o menos unos 20 minutos, puedes volver a repetir esto dos, tres veces al día y te va a ayudar muchísimo a quitar la inflamación y el dolor. La mostaza, la misma que usas para hacer diferentes platillos de tu comida, te puede servir para reducir los dolores producidos por la gota. Los ingredientes de la mostaza, cuanto más natural y más casera sea, es mejor. Tiene efectos positivos en los nervios, aplica un poco en el aire afectada, la mostaza aplicada un poquito, la piel va a absorber los principios activos, lo vas a tapar con una gas y lo vas a dejar toda la noche. Eso te va a ayudar muchísimo a quitar el dolor producido por la gota. Bien amigos, después de todos estos consejos que damos en esta cápsula para la gota, pues deben de tomar conciencia de que hay que cambiar los hábitos alimenticios. Si tenemos una deficiencia en nuestro organismo que impide el desdoblamiento del ácido úrico para eliminarlo de nuestro organismo y se empieza a acumular y sabemos que la causa son los alimentos ricos en proteínas, pues vamos a suspender los alimentos que van a producir gota, como son carnes rojas, los cerdos, los embutidos, mariscos, etc. Entonces hay que suspenderlos de la dieta, no nos va a quedar otra, más que volvernos un poquito más vegetarianos. Recuerden que la gota generalmente es una enfermedad, cuando yo estudiaba medicina era una enfermedad que era de las altas esferas, ¿por qué? Ya lo dijimos, porque había más posibilidades de consumir mucha proteína, alcohol, generalmente tendían a ser obesos, pero cada día esta enfermedad se ha ido generalizando más. Entonces es importante que cambien sus hábitos alimenticios, amigos, coman muchas ensaladas de verduras crudas vivas, muchas frutas naturales, que les va a ayudar a conservar la salud. Espero que les haya gustado esta cápsula, compártanla con sus contactos, amigos, denle like a esta cápsula, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita para que les lleve la notificación y sean felizmente felices.